Y estamos en nuestro sector historias que marcan, pero esta vez con un invitado especial, ustedes lo conocen, es prácticamente de la casa, está el doctor Boris Calle, a quien le damos la bienvenida en nuestro espacio, pero hoy en otra faceta, hoy ya no vamos a hablar con el profesional, el nutriólogo, vamos a hablar con el deportista, porque Boris es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la actividad deportiva, sobre todo a artes marciales, así que bienvenido Boris. César, encantado de estar nuevamente, gracias por la invitación, mi querido Niles. Bueno Boris, para mí es un placer que estés aquí, mostrando la otra faceta de vida que tienes, según todos tenemos, pero esta vez la vamos a explorar contigo y nos vas a contar cómo es tu experiencia deportiva, Boris. Entonces, yo quisiera que nos cuentes primero, ¿cuáles son las actividades deportivas con las que has comenzado y a la cual te dedicas ahora con más intensidad? Bueno, en un inicio yo empecé con karate, me gustaban las artes marciales, luego fui al gimnasio, hice duatlón, incluso competí en fisicoculturismo, después volví a las artes marciales, hice kenpo, partí en box y finalmente ya me he casado un poco ya con el jiu-jitsu brasileño. ¿Hace cuánto tiempo? Ya van a ser más de siete años que practico jiu-jitsu brasileño. ¿Cuál es la característica del jiu-jitsu? ¿Cómo tiene que estar preparado un atleta que practica esta disciplina, esta artes marciales? Bueno, tiene varios ámbitos, entre los que más se destaca que un individuo que podría ser más flexible, incluso más débil, puede ganar realmente a un contrincante más pesado y más fuerte. Lo que me fascinó de esta parte del jiu-jitsu brasileño es que por mis conocimientos en medicina podía ejemplificar todo lo que vendría a ser la biomecánica del cuerpo. Me fascinó cómo se podía jugar con palancas, que yo ya las conocía en teoría, pero las podía poner en práctica precisamente en el deporte. Palancas, lo que podría ser ángulos de quiebre, se llega a luxaciones. Cuando uno gana en una competencia de jiu-jitsu brasileño es cuando llega a estrangular a su contrincante o a perjudicar plenamente o a hacer peligrar casi a una luxación, cualquier de las articulaciones del cuerpo. Y bueno, el contrincante tiene que rendirse, caso contrario va a tener que estar sometido a una luxación articular. Ahora, hay una característica sobre la práctica del jiu-jitsu brasileño, entendemos que se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ellos luxaciones, tú lo acabas de manifestar, luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. ¿Tú has sufrido alguna lesión al practicar este deporte? Sí, sí, de hecho ambas rodillas han sido sometidas a buenas contraarticulaciones, ya ves, contra la articulación, la izquierda sonó en todo el gimnasio, me acuerdo. Y a ver, a eso también, a ver, habría que atribular desgarros, pequeños desgarros o esguinces, que sí son un poco constantes, obviamente estamos jugando contra las articulaciones. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es que tú te preparas, por qué ese consumo de calorías y más o menos ejemplificar todo esto para que la gente se dé cuenta a lo que nos referimos? Bueno, casi yo completo tres turnos al día si quiero llegar a una competencia, el primer turno es temprano en la mañana, cuando tengo que hacer ejercicios funcionales, el segundo es casi al mediodía para un poco de gimnasio, para mantener el peso en mi rango, el peso competitivo, y el tercer turno es en la noche, cuando ya practico en sí el deporte que me gusta. Estamos hablando en más o menos tres horas, casi cuatro horas de deporte, tres a cuatro horas, ¿no? ¿Por día? Por día, claro. Y más o menos en 30 minutos son casi 300 calorías que se está gastando ya durante la práctica, ¿no? Ya son más de 2.000 a 3.000 solamente con la práctica deportiva, ¿no? 3.000 calorías solo con la práctica deportiva, sin contar lo que dormiste, lo que caminaste, lo que trabajaste, etc. Para estar vivo, para un metabolismo basal, para asimilar la alimentación, yo más o menos estoy en un rango de 2.000, asumiendo que estoy un poco más por el promedio de mi metabolismo, y se va sumando hasta 5.000, ¿no? Y bueno, cuando viene el periodo, el mesociclo de competencia, hay que aumentar más todavía porque es más exigente, ¿no? ¿Nos puedes decir más o menos cuántos son 5.000 calorías para que la gente tenga una idea más clara? Técnicamente, llego a cenar dos veces. Necesitas cenar dos veces. Pero bueno, nosotros también no practicamos el jiu-jitsu, pero algunas veces cenamos dos veces. Ahora, Boris, queremos hacer la siguiente consulta, por favor. Sabemos que en el jiu-jitsu existen más de 100 técnicas, son utilizadas durante el combate. ¿Qué recomendarías tú a aquellos jóvenes, a aquellas personas que quieren practicar el jiu-jitsu? ¿Hay alguna edad específica para poder iniciar en este deporte? ¿O cuáles tendrían que ser las condiciones que tiene que tener aquella persona que quiere practicar? No, lo interesante de esto es que uno va trabajando a sus posibilidades, ¿no? Por lo tanto, edad en sí no habría muchos límites, pero sí consejos mayores, ¿no? El ego hay que dejarlo en la puerta, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, he tenido contrincantes que practicaban otro deporte, otra arte marcial, tecundistas que se han querido enfrentar. Y obviamente los estás llevando a un terreno en el cual ellos no están preparados, ¿no? Es el suelo, o sea, primero lo derribas al contrincante. La mayoría de las artes marciales no saben manipular la pelea al ras del suelo, como le llamamos. Entonces, ahí empieza a funcionar el ego, ¿no? A mí nadie me hace caer, no entiendo por qué estarme vencido en esto. Pero lamentablemente los estamos llevando a un terreno inhóspito, ¿no? No tienen mucha ayuda cognitiva de conocimiento. Al fin y al cabo, sí, es cierto, son varios movimientos, varias técnicas que se van aprendiendo. Y si vamos desglosando, se hace una enciclopedia enorme, ¿no? Para llegar a una cinta negra. Conocimiento a través de la práctica se va adquiriendo cada día. Lo cual obviamente se demuestra en la práctica. Nuevamente aquí en Clínica de Campeones, agradeciendo a todos ustedes por su atención al programa. Y en este caso, agradecer al deportista Boris Kall. Entonces, César, ¿tienes algo más para nosotros? Nos quedamos sorprendidos de la cantidad de disciplinas deportivas que existen en nuestro medio y que las desconocemos. Boris, te queremos agradecer, como siempre, por tu presencia en esta oportunidad, en otra faceta. Gracias, César. Gracias, mi creonil. Encantado de compartir con usted. Bueno, entonces, hacerles un pequeño hincapié en que Boris, además, es profesor de Jiu-Jitsu. Contáctenlo y él va a darles dónde está el gimnasio para poder atender esto. Y bueno, ustedes, televidentes, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Facebook, Twitter y tenemos el canal de YouTube también. Entonces, César, hasta una próxima. Los invitamos a quedarse, por favor, siempre esperando nuestro programa todas las semanas. Una vez más, ha sido un placer haber compartido. Acompáñenme a despedir nuestro programa. Esto fue Clínica de Campeones. Hasta la próxima. ¡Gracias!